La Alianza Cívica se reunió este martes con testigos y acompañantes de la Mesa de Negociación, el nuncio apostólico Waldemar Stanislao y el delegado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Luis Ángel Rosadía, para que estos expliquen de qué manera garantizarán el cumplimiento definitivo del acuerdo de liberación de todos los manifestantes presos al que se comprometió la dictadura de Daniel Ortega. La integrante de la Alianza Cívica, Asalia Solís, detalló que se va a demandar a los garantes cuáles son los procedimientos que ellos van a establecer para el cumplimiento de este acuerdo. También adelantó que si el gobierno no cumple el acuerdo, el miércoles darían a conocer las acciones que tomarán como organización. Por lo pronto, la vuelta a la mesa de negociación con el régimen está descartada, aseguró Solís. Al menos 86 presos políticos que aún permanecen en las cárceles de la dictadura deberían ser liberados en las próximas horas, conforme a los acuerdos firmados en marzo pasado entre la Alianza Cívica y el régimen orteguista, han advertido diferentes movimientos de oposición y organizaciones humanitarias en Nicaragua. La dictadura negó nuevas liberaciones de presos políticos cuando se cumple el plazo de 90 días para dejar en libertad a todas las personas arrestadas por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mientras tanto, el régimen también ha orientado a los jueces penales que los casos de los presos políticos solo están suspendidos y no cancelados, a pesar de que la misma autoamnistía orteguista lo establece. El magistrado Gerardo Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, convocó a una reunión a todos los jueces penales para informarles que los casos de los azul y blanco están suspendidos por orden de arriba, no están cerrados. La dictadura sigue sin permitir el regreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como garante internacional propuesto por la alianza cívica. Tampoco ha cumplido con el restablecimiento de las libertades democráticas, la libre manifestación, la devolución de los medios de comunicación confiscados, confidencial y 100% noticias, la entrega de materia prima a la prensa y el nuevo diario, y detener el asedio a los demás medios independientes y ciudadanos que se manifiestan. El régimen afirmó que las personas liberadas corresponden a las listas consensuadas con la alianza y entregadas al Comité Internacional de la Cruz Roja, en presencia del nuncio apostólico y el delegado de la OEA. El vicepresidente del Grupo de Trabajo para Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, OEA, Hernán Salinas, confirmó que la situación de Nicaragua es uno de los temas que integrará la agenda de la Asamblea General de la OEA, que se realizará del 26 al 28 de junio en Medellín, Colombia. El tema de Nicaragua está dentro de la agenda de la Asamblea General de la OEA. El proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la aplicación del artículo 20 de este instrumento constituye un aspecto fundamental de la acción de los Estados miembros con relación a la situación de Nicaragua, subrayó Salinas. Gonzalo Conque, jefe del gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que Nicaragua requiere reformas institucionales de fondo para volver a vivir en estado de derecho. Conque hizo esta declaración frente a un grupo de nicaragüenses exiliados en Estados Unidos, manifestantes excarcelados y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, durante el panel de presentación del informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, extendido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH este lunes en Miami. Afirmó que la represión no puede existir en ninguna modalidad en un país, por lo que la OEA hizo suya las recomendaciones de la CIDH, las cuatro generales y las 43 específicas del informe anual del 2018. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN, no lograron consenso este lunes 17 de junio para condenar los ataques de paramilitares, policías y de simpatizantes orteguistas que atentan contra los feligreses y templos católicos y que en los últimos días se han incrementado. Sin embargo, el portavoz del episcopado Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara rechazó la campaña de difamación y agresiones contra líderes de la Iglesia y el asedio a los templos y feligreses de distintas partes del país. El religioso presentó su posición a los ataques que sufre la Iglesia y la feligresía y señaló que las puertas de los templos católicos siempre estarán abiertas pese al asedio y la represión oficial. El jefe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos OEA para Guatemala, Luis Guillermo Solís, rechazó este martes las acusaciones de fraude realizadas por el Partido Campesino Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, que no reconoce los resultados de los comicios generales celebrados el domingo. En opinión de la misión no hubo fraude. Ciertamente se han dado una serie de situaciones que ameritan ser adecuadamente ventiladas y atendidas en los órganos correspondientes, pero en esa materia consideramos que los resultados reflejan la decisión del pueblo, dijo el expresidente de Costa Rica en una conferencia de prensa. El MLP, que postulaba para candidata a la presidencia a la líder indígena y defensora de derechos humanos, Telma Cabrera, calificó de fraude el proceso electoral del domingo, desconociendo los resultados, que la colocaron en cuarto lugar y anunciando marchas para los próximos días para exigir sus derechos. Para más información visite www.confidencial.com.ni www.confidencial.com.ni